Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, seguid el camino que os señalo, todo os irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Endurecieron la cerviz, fueron peores de sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, no te escucharán, puedes gritarles, no te responderán. Ha desaparecido la sinceridad, se lo han arrancado de la boca, no escuchó la voz del Señor y no quiso escarmentar. Ciertamente, pienso que podemos ver nuestra vida y nuestra sociedad reflejada en estas palabras. Y tantas veces también incluso la vida de nuestra propia iglesia. El ser humano tenemos una tendencia a independizarnos de Dios. Andaron según sus ideas. Mirad, nos creemos muy listos, queremos emanciparnos de Dios. Que nadie nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, que nadie nos tenga que descubrir o ayudar a descubrir o decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos hace bien y lo que nos destruye, sino ser nosotros mismos los que lo determinamos. Pero mirad, el Evangelio nos da una luz importante en este camino de la cuaresma, que ya está de trasfondo desde el primer domingo de cuaresma. Cuando rezamos el credo largo, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nosotros nos creemos muy inteligentes y muy listos y es verdad que el ser humano tiene una capacidad sorprendente de abordar la realidad, de descubrir las leyes que hay en ellas y de dominarla para su propio bien. Pero cuando el ser humano se olvida de que existe un mundo invisible, caemos en un peligro tremendo. Primero, porque nos olvidamos que tenemos un Dios que nos cuide y que nos quiere. Pero segundo, porque nos olvidamos que hay criaturas de Dios que se han revelado contra él, que buscan nuestro mal y que el demonio existe. Mejor dicho, la tradición de la iglesia habla del diablo y la escritura habla del diablo y los demonios. El diablo y los demonios. ¿Qué significa eso? Pues que detrás de todas las luchas que experimentamos, detrás del combate de la fe, detrás de cada tentación, detrás de las caídas en el pecado, detrás de la desobediencia de Dios, detrás de todas las estructuras que van contra la verdad, contra la bondad y contra la belleza, detrás de la destrucción del ser humano, detrás de las guerras, detrás de todos los pecados personales y sociales, estructurales, hay alguien que está tentando los corazones, que está corrompiendo a la humanidad. Y ese alguien es el diablo y los demonios, el diablo y sus ángeles. Y esto forma parte de la fe de la iglesia. Y la misma iglesia, perdón, la misma iglesia, no, mucha gente dentro de la iglesia, en un intento de acercarse a la sociedad racional, a la sociedad que se había emancipado de Dios, incluso muchas personas de la iglesia, muchos sacerdotes, muchos teólogos han negado esta realidad, han negado esta existencia y se ha atribuido todas las luchas interiores simplemente a cuestiones meramente psicológicas o psiquiátricas, o cuestiones meramente biológicas. Y claro, no se puede luchar contra un enemigo que no se conoce o que se cree que ni siquiera existe. Hoy el Señor nos da una palabra muy fuerte. Y es, primero, que nuestro corazón tantas veces está corrompido, no solo a nivel individual, sino a nivel social. Segundo, que una sociedad, un mundo, una humanidad que camina al margen de Dios, sin conocer sus mandamientos, sin creer en Él y sin obedecerlos, es una sociedad y una humanidad abocada a la autodestrucción. Y si no, miremos un poco nuestro mundo. Tercero, que detrás del mal del mundo está el maligno. Está el diablo y sus ángeles, que actúa de diversas formas y que es mentiroso desde el principio, y que es homicida, y que es el padre de la mentira, y que busca nuestra destrucción, y que busca la muerte de los hombres, y que busca sobre todo la muerte eterna de los hombres. Que vivamos separados del amor de Dios en esta vida y toda la eternidad. Eso es lo que pretende y lo que intenta. Pero mirad, cuarto, muy importante, muy, muy importante. Dice Jesús a los que estaban acusándole de echar los demonios por arte del príncipe de los demonios. Dice, si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos por arte de quien los echan, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí es verdad que el poder del mal es grande. Lo es. Y yo supongo que lo experimentáis. Yo lo experimento. El poder del mal es grande. Y hay una cosa importante que tenemos que saber. El diablo y sus ángeles son más inteligentes que nosotros. Son más fuertes que nosotros. Que nosotros cuando pretendemos luchar contra el mal con nuestras propias fuerzas. Por eso dice, un hombre fuerte y viene armando, guarda su palacio. Él pretende conservar lo que va conquistando a nivel personal y a nivel social. Pero dice Jesús, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. Cristo es este más fuerte. Con el poder de Dios tenemos poder sobre el mal. En el combate de nuestra fe, en nuestro combate contra el pecado y contra el mal, en nuestra lucha por la santidad, por vivir como lo que somos, que es hijo de Dios, contamos con el más fuerte, que es Jesucristo, que ha vencido el poder del mal, que ha pisado la cabeza de la serpiente. Esto es muy importante. El maligno, sus ángeles son más fuertes que nosotros, pero nosotros con el poder de Dios somos mucho más fuertes que él, porque el diablo y Dios no están a la misma altura. El diablo es una criatura revelada contra Dios, pero es una criatura espiritual. Podemos decir, con un grado más de perfección, si se pudiera decir así, pero para que nos entendamos que nosotros, con más inteligencia que nosotros, con más capacidades que nosotros, actúamos simplemente con criterios humanos, con criterios meramente racionales, confiándonos simplemente a nuestras ideas, mirad lo que nos pasa en nuestra vida. Tienes ideas buenísimas, quisieras hacer muchas cosas buenas, pero luego en el contraste con la realidad resulta que no encajan. Todos queremos la paz, queremos que nadie sea discriminado, hacemos leyes para proteger contra la violencia, pero la realidad es que la violencia crece, que las enemistades crecen, que el odio crece, que los asesinatos crecen, que los suicidios crecen. Porque no contamos con la realidad invisible, ni con la influencia del maligno en nuestras vidas, ni contamos tampoco con la existencia de Dios que es nuestro Padre y de Jesucristo resucitado, que ha vencido el mal, el pecado y la muerte, y nos da una vida nueva y ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones y nos acompaña y nos instruye y nos alimenta con su palabra y se entrega con su cuerpo y con su sangre y nos da la vida eterna. Pero si todo esto es así y es verdad, entonces necesitamos entrar en esta relación con Dios, en esta forma nueva de vivir. Y eso implica poner a la luz de Dios toda nuestra vida, desde las cosas más sencillas hasta las más grandes. No es que yo creo que eso no es pecado, cualquier cosa, no es hora antes, ahora hoy en día la comprensión ha cambiado. Bueno, lo importante no es si tú crees que es pecado o no, es si Dios ha puesto un mandamiento respecto a esa realidad o no. Porque aunque tú no creas que el veneno es veneno, si es veneno y te lo bebes te mata igual. Mira por dónde. Por tanto, si el Señor dice que el que llama imbécil a su hermano es un homicida, aunque tú digas, no, es que tampoco es para tanto, es que él me hizo. ¿Estás matando a tu hermano en tu corazón? Si el Señor dice que el adulterio es un pecado, el adulterio es un pecado, aunque tú lo pintes de color rosa. Y toda la sexualidad vivida al margen del matrimonio, sin contar con el matrimonio delante de Dios o después de haberte divorciado, de haberte juntado con otra persona, te lleva a vivir incluso en una situación estable de pecado. Y te separa de la comunión con Dios. Y puede saberte mal, pero la realidad es esa. Y así con tantas cosas. Por eso mirad, hoy el demonio que aparece en este evangelio dice que es un demonio que era mudo. Y pienso que es un demonio que debe pasearse bastante por la iglesia y por nuestras casas. ¿Por la iglesia por qué? Pues porque tantas veces, mirad, la iglesia tiene como profética, en su misión profética, tiene una doble misión, que es anunciar el amor y el reino de Dios y denunciar el pecado y el mal. Y puede ser que a veces los pastores nos dejemos tentar por este demonio mudo y no nos atrevamos a hablar de ciertas cosas, porque tenemos miedo, porque no queremos que la gente se sienta mal, porque no queremos que nos señalen, porque no queremos entrar en conflictos, porque queremos que esté todo más o menos tranquilo. A veces también nos callamos y no anunciamos suficientemente el amor de Dios y su victoria sobre el poder del mal. Pero mirad, también aparece este demonio mudo cuando no somos capaces de bendecir a Dios y de glorificarlo, cuando por vergüenza o por miedo nos callamos ante situaciones frente a los demás, en contextos de amigos, de familia, y no nos atrevemos a profesar nuestra fe o a dar razón de nuestra esperanza. Pero mira, pienso que también este demonio mudo puede estar detrás de tantas veces que nos quedamos aislados y solos. Esto es muy importante. Al principio de la Escritura, cuando Dios crea al ser humano, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Muchas veces libramos grandes batallas en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vocación. Muchas veces experimentamos fuerzas y tensiones interiores muy grandes de tristeza, de miedo, de angustia, de pensamientos de hacernos daño incluso. Muchas veces hemos cometido incluso pecados que nos atan, nos atormentan, que intentamos tapar, que nos da vergüenza que alguien pudiera conocer. El demonio mudo, de alguna manera, nos sugiere en nuestra mente y en nuestro corazón, no vale la pena decir nada. Total, vas a pedir ayuda y van a seguir igual. Total, no te van a comprender. Total, aquí cada palo que aguante su vela, ¿por qué tienes que preocupar a los otros con tus cosas? Total, ¿para qué vas a confesar eso si vas a volverlo a hacer? O ya pasó mucho tiempo, Dios te ha perdonado, confiésate directamente con Dios. Y hay tantas cosas que se van pudriendo dentro de nosotros, que a veces cuando intentamos abordarlas tenemos ahí un cóctel de categoría, que no hay por dónde cogerlo. No cedamos a este demonio mudo. Cristo viene a desatar nuestra boca para que podamos confesar su gloria, para que podamos pedirle ayuda y rezar, para que podamos anunciar su reino y denunciar el mal cuando lo reconozcamos en nuestra vida y en los contextos donde nos movemos. Pero viene también a darnos la capacidad de poder pedir ayuda, de poder abrir nuestro corazón a los hermanos, de poder confesar nuestros pecados en la confesión y ser limpiados, de poder pedir consejo, de poder exponer ante la Iglesia aquellas situaciones que no tenemos clara de si están bien o están mal o qué deberíamos hacer en esa situación. El Señor es el más fuerte que viene a liberarnos del poder del mal. El que no está conmigo está contra mí. No se valen medias cintas. No es un juego. No es yo rijo mi vida según mis ideas y después pido ayuda al Señor para que me solucione los problemas. No, no. El que no recoge conmigo desparrama. Señor, danos tu Espíritu Santo para que estemos contigo y estando contigo tengamos la fe y la esperanza firmes de saber que hemos vencido al maligno. Que así sea.